Declaro el nombre de Jesús sobre ti En tu llanto, tu quebranto, Dios se moverá en ti Pronuncio el nombre pues es todo lo que puedo hacer En desespero busco al cielo y oro por ti Oro por tu sanidad, tu situación cambiará Y oro que huye el temor en su nombre Oro que cadenas se romperán Oro milagros sobre ti en su nombre, en su nombre I speak the name of Jesus sobre ti Declaring blessings, every promise He is faithful to keep I speak the name, no break will ever hold He is greater, He is stronger He is the God of possible I pray for your healing The circumstances will change I pray that the fear inside will flee In Jesus' name I pray for the breakthrough Will happen today I pray miracles over you In Jesus' name In Jesus' name Ven, recibe Ven y créelo El poder de su espíritu morará por siempre en ti Ven, recibe Ven y créelo Oro por tu sanidad, tu situación cambiará Y oro que huye el temor en su nombre Oro que cadenas se romperá Oro milagros sobre ti en su nombre, en su nombre En su nombre En su nombre